Hola, me llamo Natalie. Mi blog es de sobre Chile. Los testimonios que me impactó más eran los testimonios sobre los genocidios, iligial y informal, individual, la tortura y la encontraron los cuerpos de los muertos queridos. Estos testimonios fueron las más impactantes porque eran las más tristes, pero muy inspirador testimonios. Estas estructuras testimonios sobre el súbito y violento comunista y derogamiento ilígal del poder del gobierno de Chile en la década de... 1960 me anima a seguir luchando por la justicia de los pueblos oprimidos históricamente y en la actualidad. Juan Pedro Sepula Vida está interesado en la idea de mejorar las condiciones de Haiti, Chile, Estados Unidos, etc. A través de la integración de más seguridad, más el desarrollo y la verdadera democracia. Creo que el objetivo de Juan Sepula Vida es un gran, pero el proceso será prolongado debido a las dictaturas pasadas. La violencia, la pobreza, etc. Para contestar a la pregunta de Juan Sepula Vida, creo que un persona que puede matar a la gente durante el día y luego por la noche abraza y ama a su familia. Juan Sepula Vida es una persona muy peligrosa. Una persona como esto no tiene moralejas, no piensa en el impacto de sus acciones y el malo en algún nivel. Gracias.